Un saludito ahí grande para el primo del Pini, para Gonzalo Altamirano y para la gente del amanecer ahí, toda la gente de Paraná muy pronto por allá en la roca que llena. Que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo y quiero hacerte muy, muy feliz y vamos a tomar el primer abrigo con destino a la felicidad, la felicidad para mí eres tú. Piensa en mí y llora por mí y llámame a mí, no, no le hables a él y piensa en mí y llora por mí y llámame a mí, no, no le hables a él, a él y no llores por él, a él, no llores por él. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme y como dice que lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente, sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, él también te estaba matándonos. Si el culpable aquí somos los dos, sí, pero ella no. Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil y por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio ya abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Me pidió a todo aquel que el amor ha encontrado, y que lo mío no esté de flor y flor y que de su llame he cansado. Solo quería adornar la noche con tu cara morena, y decirte que hay corazones que nuyen de la tormenta. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Y me da la nube y tapar las estrellas, estrellas que solo me quieren mirar. Por qué haré la lluvia que me haces sin nada, por qué haré la lluvia que no ha de mojar. Sin ti yo vería tardes historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo, que por ella moría, eso bien lo sabía Dios. Y ella es la reina de mi invitación, por la que yo sufro, la musa de mi amor. Y tanto la quería, y suena la viola de ticlo. ¡Cubia! ¡Cubia! ¡Caiche récord! ¡Oh! ¡Cubia! 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 ¡Cubia!